Por el Día Mundial de las Abejas, un grupo de jóvenes y emprendedores organizaron un festival. Fueron tres elementos claves que era justamente combinar un espacio de intercambio de conocimientos entre la ciencia, el arte y la conservación con un factor cultural súper importante. Entonces realizamos una feria agroecológica con bioemprendimientos de la zona, de la región, especialmente enfocados en meliponicultores. El propósito es concientizar con la ciudadanía sobre los beneficios que aporta este grupo en el ecosistema. Por ello también recomendamos que si alguna vez encuentran este tipo de abejas nativas en Guijón, nos contacten al 0980-619035, ya que si es que ustedes nos avisan le podemos asesorar para que puedan ustedes incluso manejar, si es que están en categoría de extinción o muy vulnerables en zonas riesgosas, también podemos rescatarlas, hacerlas recuperar, incluso también que se integren a la parte del hospital de abejas en Guijón y darles un buen cuidado. También indicaron que si llegan a ver un panal cerca, llamen a expertos para retirarlos sin causar daño a las abejas. Nosotros actuamos retirando las colmenas, llevándolos a nuestro hospital y empezamos a restablecer la colmena y de esa manera aseguramos lo que es la genética. El otro enfoque que tiene nuestro emprendimiento es ayudar a las familias que tengan esas abejas sin aguijón y lo que hacemos es enseñarles a tecnificar y a utilizar el manejo adecuado de esas especies, ya que son muy vulnerables. En este evento, a más de compartir ciertos conocimientos, se realizó una feria agroecológica. Además, estuvieron presentes artistas de la localidad demostrando su talento. Con edición de Eduardo Estrada, informó Michelle Garzón, Noticias al Día. Gracias por ver el video.